Hola a todos mi nombre es Sergio Cantú y hoy estoy aquí para mostrarles cómo aplicar para ser un instructor en clubes de ciencia la verdad para mí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida entonces quería darles un paso a paso de cómo mandar tu aplicación para tu propuesta de club y la primera lo primero que tienes que hacer obviamente es ir a clubes de ciencia punto mx en la cual la página vamos a tener cada vez que esté nuestra convocatora abierta vamos a tener una pestaña que los va a decir si tú das clic a la pestaña sale el póster súper padre con zapateinstein y mary curicalo que son las mascotas de clubes de ciencia y una vez que tú sigues la liga ya puedes empezar el proceso que lo primero que tienes que hacer es crear tu usuario y lo puedes hacer con tu cuenta de facebook tu cuenta de google o también puedes registrarte con tu propio email de tu email favorito entonces llenas tus datos te registras como instructor y básicamente mandas el registro y lo que va a pasar es que te va a llegar un email este email es para activar tu cuenta dentro de clubes pero una vez que tú lo has hecho regresas a la página de clubes sigues la liga de nuevo y ahora cuando tú deslizas sesión ya entras a la página de la plataforma donde puedes mandar tu propuesta de club y básicamente los pasos que siguen ya es muy simple básicamente nos gustaría saber de ti donde vives que estudias académicamente cuál es tu experiencia en términos de contacto a lo mejor usas alguna red social que te gustaría en la cual te contactar amos y más que nada pues una vez que tú tienes esos esa información la llenas y una vez que está guardado ya puedes regresar a básicamente la convocatoria y vas a ver que ya básicamente puedes aceptar los términos del programa y seleccionas básicamente la el tipo de aplicación que tú quieres en el caso de instructores en méxico una vez que estás de acuerdo con los términos del programa ya puedes empezar la solicitud esperas a que se cargue y nos gustaría saber un poco más acerca de la propuesta del club que tú tienes no tomó un momento encargarse ahorita lo que voy a hacer va perfecto entonces una vez que se carga ya puedes empezar a escoger por ejemplo qué universidad estás a lo mejor estás en la universidad tu grado académico que estás estudiando tu doctorado maestría cuál es tu puesto actual y ya pero más lo que nos importa más que nada es que nos expliques qué es lo que los estudiantes van a sacar de tu club no cuáles son los conceptos técnicas o ideas a grandes rasgos de tu club no nos gustaría escuchar acerca de ideas emocionantes a lo mejor tienes una idea de club súper padre nos encantaría escuchar acerca de ella y para eso recuerda que los clubes de ciencia siempre hacemos una dupla de instructor mexicano con un instructor foráneo y para nosotros poder escoger la mejor pareja para ti nos gustaría que nos platiques un poco acerca de bueno cuáles son los tres campos de estudio que al menos tres campos de estudio de que te identifica no en mi caso yo soy físico entonces para mí por ejemplo en los casos uno de los campos sería física en óptica y también te damos la oportunidad de que nos platiques bueno qué es lo que necesitas en este club no que tienes una esta gran idea y aquí más o menos nos puedes dar una idea de qué vas a necesitar pero se puede cambiar más adelante en cuanto a la fin es el club pero también para nosotros poder encontrarte la mejor pareja nos gustaría que nos digas por ejemplo cuál es tu dominio del inglés o cuál es el nivel de de instrucción que te gustaría y también nos gustaría saber bueno que yo tengo esta idea de club cuál es mi pareja idea cuáles son las áreas del conocimiento que tu pareja ideal tendría y también damos la oportunidad para que nos platiques un poco de cuáles serían esos campos y cualquier cosa que nos que te quieras que nos quieras hacer saber y básicamente eso es todo ya terminaste puedes mandar la aplicación y esperas a escuchar de nosotros pero si tiene alguna duda por favor no duda en contactarme y muchas gracias gracias